Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Mira, ustedes saben que yo siempre intendo ser lo más transparente que puedo en temas realities y decirles yo siempre he apoyado esto, yo siempre he apoyado lo otro. Y resulta que en este reality de gran hermano VIP7 yo me harté, pero me cansé de decirles que yo iba con Adara Molinero. ¿Y qué pasa? Que resulta que aparecen como unos vídeos antiguos míos y digo todo lo contrario y digo, oh, bueno, pues antes de que alguien, de esta, de toda la morralla que tengo yo detrás, pues lo hago yo mismo. Así que vamos a comenzar. Antes de nada, recuerda que puedes todavía conseguir mi libro. Puedes comprarlo en Vive Libro, en Amazon, donde más te guste comprarlo. Te dejo como siempre el cartel por aquí o por aquí de las librerías donde está disponible y puedes comprarlo en formato físico en tienda, todavía creo que no, pero online podéis comprarlo en la tienda que más os guste o que más cómodo os resulte. Yo, por ejemplo, lo compro todo en Amazon y en Vive Libro. ¿Por qué? Pues porque la editorial misma es la que responde y en Amazon, si eres cliente Prime, pues te ahorras un par de euritos del envío. Aunque si te quieres ahorrar el envío y quieres comprarlo directamente a la editorial, te voy a dejar un código de descuento que puedes usar en la página a la hora de hacer el pago. Y nada, ya sabes, si quieres saber mis orígenes con un hermano, mi primer amor, mi primera lactancia, ahí lo dejo, pues este es el libro que te va a hacer reír. Son anécdotas, son reflexiones, un capítulito se puede leer en 20 minutitos y, bueno, un capítulito al día te puede ayudar a lo mejor a entender un poquito este mundo interior que me rodea. Bien, habéis venido por el título y a eso voy. Resulta que yo siempre, desde que empezó Gran Hermano VIP 7, yo empezaba, es que yo soy súper fan de Adara, en su edición fui a por ella, no sé qué. Aunque yo siempre tuve claro que Adara no era mi ganadora de ese Gran Hermano, que lo era Barbicaku, Bárbara. Pero eso sí lo tenía yo claro, pero yo recordaba que a mí me gustaba Adara. Y sí que me gustaba Adara, pero primero grabé esto antes de que pasaran los actos que luego voy a relatar. Y hablando de todo un poco, ayer vi Gran Hermano otra vez de fondo, con lo cual es que no captó mi atención. Yo sé que hay gente que le ha gustado mucho. ¿A ti te gustó, mi amor? No. No, nada. A ver, que no me gustó primero el tema de la expulsión de Monse, porque Monse es una chica que, jolín, el público tendría que haber tenido en cuenta que le regaló su caja a Bea, y sin embargo la ha castigado por ello. Y deberían haber echado a Adara, porque es la que no soporto, y hacer a Bárbara ganadora. Ahora, el problema es que yo quiero ver a Bárbara sin Adara en la casa, porque les aseguro que íbamos a ver a otra Bárbara. Hay gente que no le gusta a Bárbara. A mí me gusta a Bárbara porque ya estoy cansado de que gane la típica niñita, buenecita, pura, que se enamora de un chico malo. Estoy hasta del carajo. Y creo que hay alguien que piensa como yo, porque estuve viendo el vídeo de Alicia, de las cosas de mi novia, de la gran hermana de anoche. Dijo que todos los años gana el mismo patrón de concursante. Entonces, pues hasta el coño ya de las victimistas, y quiero que gane por una vez la mala de la película, que es Bárbara. A ver si hay suertecilla, porque como gane a Adara, es que es lo que le faltaba ya a este gran hermano. Para que me termine nada de disgustar del todo. Casi no sé ni hablar ya. Pero bueno, la gala en sí estuvo normalita, no hubo momentos de tensión. Lo único que me captó mucho fue el momento de las tres arpías en el club y las nominaciones. Pero del resto... ¡Nah! Visto, ¿no? ¡Qué joven! ¡Qué piel! Bueno, pues no hace tanto tiempo de este vídeo. Bueno, pues resulta que a mí me caía mal Adara. Y a mí me decía mi pareja, oye, pero que a ti esa chica no te caía mal. Le digo que no, que me va a caer a mi mal Adara, si yo soy agarista. Y dice, a ti recuerdo que te caía mal, y yo que no. Luego viendo estos vídeos, me remonté a mis tweets de aquella época. Y sí, era anti-Adarista en aquella época. Y les voy a contar por qué. Pongámonos en antecedente. Recordemos que Adara entró a la casa sola. Y ahí se enamoró de Paul. Y Paul se enamoró de ella. Entonces, por medio andaba Miguel, el de las pelucas rosas, fusias, violetas, que era calvo, pero entraba a la casa. Y dice, tengo un gran secreto. Y digo, este no irá a salir del armario porque eso ya se nota. Yo todo marica cuica. Y yo, eso se nota, eso se nota. Pues no, el secreto era que hacía así. Se quitaba el tupé y era calvo. Y digo yo, eso es un drama. O sea, vale, yo entiendo que para la gente a lo mejor el pelo es muy importante. O cualquier cosa, vale, lo puedo entender. Pero tal y como lo dijo, pensé que iba a depelar un secreto. Yo que sé. Uno de los hijos secretos de Andrés Pajares. Que por cierto, yo muy enamorado en mi infancia de Andrés Burgueras, el hijo de Andrés Pajares. Bueno, el caso, que me lío. Pues el chico ese rondaba por ahí. Y dice, ay, que soy súper amigo de Paul. Y Paul es súper amigo mío. Y yo no notaba, te lo juro por favor, que corto yo en aquella época. Que Miguel estaba enamorado de Paul. Y Paul estaba empezando una relación con Adara. Y Adara, como que lo vio venir. Pero yo la veía como muy intensa, ¿no? Se ponía, ¿y por qué tienes que hablar así con Miguel? ¿Por qué tantas confianzas? ¿Por qué te sigue al baño? ¿Por qué te mira detrás del espejo? ¿Por qué le enseñas la ingle? Y digo, qué payasa, ¿no? Que, 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 que cargante. Que, 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 uff, uff. ¿Sabes? La veía como un poco tóxica y todo. Y yo, mmm, podemos dejar de pensar. Uy, mira yo. Podemos dejar de pensar que porque sea gay y sea amigo de Paul. Ya tienen que estar enamorados el uno del otro. Porque claro, Miguel, al principio lo negaba. Y luego se lo confesó a Clara y a Bea. Bueno, se formó una trifulca. Ojalá, mira, de verdad, ese momento de Adara entrando, gritando como una pocesa. Lo recordarán en todos los Zapping de fin de año. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. Tú no tienes vergüenza. ¿Eh? Mala persona. ¡Mala persona! ¡Me has estado volviendo loca! ¡Todos los putos días! ¡Pensando que no te gustaba! ¡Me has hecho llorar mucho! Bueno, ¿qué pasó? Que a mí Adara me caía como una patada en el culo. Porque digo, es que esta chica no deja que este hombre tenga una amistad con este chico. Solo porque es gay. Y ya me caía mal. Entonces, ella se ponía como muy celosa. Hombre, también es verdad que Adara era excesivamente celosa. A ver. Pero, a ver, ¿a quién se ocurre? ¿En qué momento? Bueno, resulta que había una cosa que se llamaba el club. Que tú ibas ahí, te quedabas a dormir. Era como la suite de toda la vida. Bien. Una noche se quedaron Miguel y Paul. ¿Y qué pasa? Que en esa noche, Paul, ya sabiendo que a Miguel le gustaba a él, le hizo un striptease. Bueno, si eso se puede llamar striptease. Era un poquito patético las cosas como son. Bueno, pues el hetero moderno, como él se defina a sí mismo, que al final ha estado con más hombres que yo, pues resulta que cree... ¿En qué momento? Cree que es buena idea contárselo a Adara. Que, bueno, que este chico siente una atracción por él y que ella tenía razón y que le ha hecho un striptease. Mira, y la cara de Adara mientras él lo contaba era así. Y digo yo, a ver, alma de cántaro, si has visto que ella es celosa, tú vienes ahora aquí con dos cuyones, una aquí, otra aquí, uno en Lourdes y otro en Santiago. Vienes tú y le dices a la chiquilla que le has hecho una striptease integral y dormiste en la misma cama. Y quieres que ella está dentro... Claro, claro, ya se volvió loso y empezó... ¡Me has hecho llorar mucho! Al otro, a Miguel, salió, mira, y la cara del Miguel era así. Era un poema. ¡Ay, madre! ¡Uf! ¡Qué gran momento! Y se me ha hecho llorar mucho. Y el otro así con una cara y la otra en plan... Tranquila, amiga, tranquila. Y cuando se va a la Dara, porque la Dara montó el pollo monumental. ¡Me has hecho pasar por loca! Y yo todo el momento estaba enamorado de él. Mira, mira, una cosa, una verdulería, pero me encanta. Y cuando se va, dice Miguel, ¡Ay, yo no puedo superar esto! Y todas, ¡ay, Miguel, Miguel! O sea, en plan, como si fuera... No sé, o sea, como si fuera la máxima sufridora. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué momento? Ves a un chico que está empezando una relación con una chica, y tú dices, pues me enamoro de ese. Y habían 16 concursantes más. Dice, no puedo, no puedo. Y todo, claro, yo creo que el chico se agobió porque estaba todo el mundo. Venga, tranquilízate, Miguel. Y hace... ¡Ay, mira, de verdad! Yo ese momento de gran hermano no lo voy a olvidar nunca. Eso y la noche de Omar y Lucía, mientras Paula lloraba en el patio. Y aquellos dos que se odiaban a muerte estaban volviendo. Si encuentro ese vídeo, reacciono, ¿eh? Yo sé que dura como la charla como dos horas, pero da igual. O sea, una reacción de dos horas. Creo que tengo otro vídeo hablando de ese gran hermano. Vale, tengo uno que se llama Blog8, donde dice Odio gran hermano, pero no tiene sonido porque me lo denunciaron. Porque al final del vídeo puse como una especie de... como de canción de un momento que me dedicó Facebook. Lleva X años en Facebook y estos son tus resultados. Y me lo quitaron por copyright. Pero bueno, que da igual, que el vídeo está ahí. Ay, me explicas, todos tenemos un pasado. Pero yo siempre tuve claro quién quería que ganara. Luego pasó lo que pasó, Barbicaco se tuvo que ir y no pudo ser. Y luego ganó, vea. Que tampoco es una ganadora que a mí me haya marcado. Que tú digas, ¡Uh, uh, qué grande! No, más bien fue por Descartes. Y otra de mis ganadoras favoritas de gran hermano siempre fue Susana y Paula. Que Paula, de verdad, amor para siempre con ella. Y hasta, si quieren un día hacemos un ranking de mis mejores ganadores y peores ganadores de gran hermano, o mi concursante favorito de cada edición, será por idea. Yo quejándome de que no iba a ser vídeo de gran hermano, y mira todas las ideas maravillosas que tengo que estar acá. Es que tengo un disco duro lleno de galas y de cosas de otro gran hermano. Y recordar viejos tiempos, a mí este tipo de vídeos me gustan, me cargan de nostalgia. Y nada, si quieren más vídeos como este háganmelo saber. Y eso de momento ha sido todo. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den a like, que aprendan una maravillosa lección de esto, y es que uno puede cambiar de opinión, tanto para bien como para mal, y ser lícito. Estamos de cara a un nuevo reality, superviviente, y no el de la hora de descuento, el tiempo de descuento. Yo no lo cuento como reality ni como mierda. Estamos de cara a un reality nuevo, una nueva edición de supervivientes, y tenemos que aprender a que la gente empieza el reality, se viene arriba con unos concursantes, a algunos se les caen, otros siguen para adelante, y que eso da igual. Porque al fin y al cabo son concursantes, son personas, y cometen errores, y cometen aciertos, y estamos en nuestro derecho de cambiar de opinión. Así que con esta maravillosa lección final, les dejo para que puedan hacer lo que les dé la gana, y ya les dejo de retener aquí. Y no sin antes decirles que el martes tenemos, martes por la noche es la gala de la isla de las tentaciones, tenemos vídeo de la isla de las tentaciones, y el domingo vamos a tener el tiempo de descuento. Lo veré, haré un vídeo como si fuera de gran hermano normal, y ya veremos lo que sale de esto. Les digo que muchas ganas, no tengo de verlo. Así que nada, espero que les haya gustado, que se suscriban, que les den like, que lo compartan, pero sobre todo que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo.